de sonar, reportando el fallecimiento de una persona en el sector de Ciudad Kennedy. Hasta el lugar de los hechos ha llegado la periodista Dilsey Paz, quien nos da a conocer cuáles han sido las circunstancias de esta muerte. Adelante, Dilsey. Así es, muchas gracias, licenciada Ariela Cáceres. Justo en este momento nos encontramos en la colonia Kennedy, donde se reporta la muerte de forma natural de una persona que hasta el momento ya ha sido identificada por sus familiares con el nombre de Mario Enrique Medina. En este momento vamos a tratar de conversar con uno de los familiares que se encuentra en este lugar y pues asegura que su sobrino habría fallecido por problemas en el corazón. Sí, él padecía el corazón, tenía problemas. Como él vivía solo, tenía problemas. Al principio se alertó que era un hecho violento, pero eso se descarta por completo. Sí, se descarta. Sí, porque ellos se metieron y lo encontraron ahí, pero él padecía el corazón. ¿Cuántos días tenía de haber fallecido? Hoy se habría registrado su fallecimiento. Es que ellos dicen que ayer en la noche no lo miraron. Se supone que fue desde ayer. Bueno, muchísimas gracias. Él es el tío del señor Medina, el señor Enrique Medina, quien tenía 50 años de edad. Debido a la alerta que se registró, compañeros, en los estudios de que sería un hecho violento, pues una gran cantidad de elementos de la Policía Nacional y de igual forma Policía Militar llegaron hasta este sector a confirmar la muerte de esta persona, que en este momento nosotros le detallamos que es una muerte violenta y que la persona ha sido identificada con el nombre de Enrique Medina, de 50 años de edad. El reporte a esta hora en cámaras de mi compañero Cristian Herrera. Vuelvo con usted hasta los estudios. Licenciada Ariela Cáceres de Andino. Gracias, Dilsey Paz, por la información. Cuatro de la tarde con cinco minutos.